Según empresarios del transporte terrestre, la piratería se ha agudizado durante la pandemia, debido a que el gobierno no les ha autorizado operar de forma más fluida. El flagelo de la informalidad ha tomado muchísima más fuerza al inicio de la pandemia cuando las empresas formales pararon su operación y ellas empezaron a movilizar pasajeros sin ningún tipo de control de bioseguridad. Indicaron que están teniendo pérdidas diarias por 2.000 millones de pesos. La facturación que estamos logrando con los viajes a humanitarios no llega a un 10% de un presupuesto normal de ventas. Adicional a esto han sido denunciados casos de estafas. Utilizan el nombre de la compañía para estafar a nuestros clientes ofreciendo viajes y pidiéndoles que les consimen el dinero a cuentas particulares. El transporte ilegal de personas es sancionado con la inmovilización del vehículo y la imposición del comparendo, tanto para el transportador como para el pasajero.